Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo. Me han enviado un canal que es alucinante, un canal de una feminista que hace vídeos hiper subvencionados, que de verdad me dan ganas de comentarlos uno a uno, pero voy a comentar el más reciente. Una campaña para detectar tu machismo, tu machismo interior, ese machismo interior que tiene absolutamente todos los hombres del planeta. Vamos a verlo. ¡Oh, sus impuestos! Por supuesto subvencionado por el gobierno de Cantabria, porque absolutamente todos los vídeos, menos uno al principio parece, están subvencionados, porque es que luego los ves y no los ha visto nadie esos vídeos. Este vídeo lo estoy viendo ahora, tiene 88 me gustas. ¿Quién hace una inversión para esta rentabilidad tan mala? De verdad, esto solamente puede pasar si está subvencionado. Esta comida de cabeza solo ocurre mediante subvenciones. Dicen que los toros si quitasen las subvenciones desaparecerían porque nadie iría a verlos. Pues el feminismo, yo veo que eso es lo mismo, pero en serio, a rajatabla. Si quitasen las subvenciones al feminismo, nadie haría estas cosas. Eso está clarísimo. ¿Tú ya me conoces? ¿Perdón? Soy tu machismo. ¿Tu machismo? Creo que te estás equivocando de persona. No, 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 ven, 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 mira, que he traído con feces, bieeeen. Ey, 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 pero no te vayas. Básicamente el vídeo va de que este hombre trajeado increpa a gente por la calle diciendo hola soy tu machismo, en referencia al anuncio de hola soy tu menstruación. ¿Tú a mí me conoces? ¿No? Sí, 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 sí. ¿No qué? Soy tu machismo. ¿Qué? Soy tu machismo. ¿Quién? ¿Tu machismo? ¿Qué hombre machismo? Sí, hombre, que me reconoce de toda la vida. ¿Ya me reconoces, no? ¿Eh? ¿Me reconoces, no? No, ahora mismo no. ¿Me reconoce usted? No. Sí, soy su machismo. Y ya está, eh, no hay trasfondo mayor que este. Simplemente es él, en una cámara oculta, diciendo a gente por la calle hola soy tu machismo. Ya está, esa es la idea, ese es el guión. ¿Y qué nos quiere contar con todo esto? A ver, ¿qué nos está contando realmente con todo esto? En la descripción, la autora, Yolanda Domínguez, explica, ¿has negado alguna vez ser machista? ¿Reconoces que lo eres? ¿Sabrías identificar cuándo? ¿Crees que la educación que recibimos es machista? ¿El machismo cambia con la época? Bueno, más preguntas así. Y dice, luego en el propio canal de Yolanda Domínguez, en su propio vídeo, dice, Hola soy tu machismo, es la campaña del 25N, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, de 2018, realizada por la artista Yolanda Domínguez. En su propio canal dice, realizado por la artista Yolanda Domínguez, para la Dirección General de Guardad y la Mujer, Vicepresidente del Gobierno de Antabria. Entonces él explica que el vídeo es una parodia del Hola soy tu menstruación. Y luego sigue diciendo, en este proyecto, Yolanda Domínguez ha creado el personaje del machismo. O sea, me parece súper divertido cómo habla de ella, de sí misma, en tercera persona. O sea, ¿por qué en la ascripción se trata todo el rato como si fuese una persona? Esto se lo ha escrito ella. Y si no lo ha escrito ella, ¿cómo es tan cutre de copiar y pegar? En este vídeo, esta persona se pone a molestar constantemente, a insistir, a insistir, a insistir, a gente, a bastante gente. ¿Qué tal? ¿A vosotros os estábamos buscando? Ah, pues bien. ¿Sí? ¿Ya me conocen? No. ¿Ya me conocen? ¿Sí, hombre? Toda la vida. ¿No? Yo soy su machismo. ¿Cómo, cómo? Su machismo. ¿El tuyo? No, el mío no. El tuyo, el tuyo, el tuyo. Estamos todos aquí. Este tipo insiste, insiste, insiste hasta que acaba cansando a la gente. Porque básicamente se dedica a acosarles. Por ejemplo, el caso claro es del chavalín que está en el museo. El caso claro es del chavalín que está en el museo. Y por más que intenta ver las obras de arte o las pinturas y tal, el hombre esté aquí insistiendo con su... vamos. ¿Qué? Sí, tu machismo. ¿No me conoces? Te la conoces de sobra. Oye, ¿has enviado la foto de Lorena a ese que está en braguitas? ¿Te has enviado ahí a dos colegas? Venga, tío, a vacilar otro, ¿eh? ¡Qué nombre! Hombre... ¿Qué tal las pitukis en clase? ¿Cómo perrean? ¿Cómo perrean ahí, eh? ¿Pero no vienes de mí? Tío, que me dejes en paz, que estoy viendo esto, ¿vale? ¿De verdad? Tío, de verdad, déjame en paz. ¿Te puedes ir ya? No. Voy a estar aquí toda la vida. Toda la vida. Esto es mío. Esto es mío. ¡Ja, ja! Porque a esta feminista no le molesta acosar a hombres mientras está rodando. Si es para sus intereses, está bien acosar a hombres. Eso por descontado. Para mí, lo más divertido, lo único divertido, es el hombre este que está en el campo y mirar. Que sí, anda, ¿cómo no me vas a conocer si nos conocemos de toda la vida? ¿Qué dices? De toda la vida. ¿Qué? Y luego en el puti, ahí tomando unos olujos. Pues al menos... Que sí, igual sí, que igual sí, que igual sí. Ya te digo yo. ¿Verdad? Con el traje y la hostia, lo ha hecho un otro, ¿no? Que este hombre me parece divertidísimo, la naturalidad con la que habla. Pero básicamente los demás, todos, absolutamente todos, pasan de este hombre y nadie dice... Y lo único que quieren es que desaparezca ya cansados. Que no te confundas. Pero... Que no te confundas. Con lo que hemos gozado tú y yo... He traído confeti. Oye, chaval, no te pases, no te pases, no lo sé, que te pegue una hostia y te rompa la cara. Pero dame un abrazo. ¿Vale? Reconocer el machismo. Este gesto implica no solo admitir que somos productos de la cultura machista, sino también tener la disposición de analizar y distinguir cuáles de estos hábitos adquiridos no son propios de una sociedad justa y igualitaria. ¿Eh? ¿Eh? Admite que eres machista, Moguri. Admite que eres machista. Hola, soy tu machismo, Moguri. Este trabajo es el resultado de una experiencia real con hombres de diferentes perfiles y edades que reaccionan de manera espontánea ante un personaje al que no reconocen y juran no haber visto en su vida. Tras recordar situaciones que vivieron juntos, en el cole, en los vestuarios, esperando a que les sirvan la mesa, le roban que se vaya, pero él les persigue incansable, imitando hasta sus posturas para ser aceptado. Al final son los propios participantes con su gesto de hartazo los que transmitan a toda sociedad un claro mensaje de hay que deshacerse de este personaje. O sea, en la descripción ya te dicen de forma súper manipuladora que esta gente le rechaza porque está recordando cosas que son verdad. Le recuerda cosas de... Oh, cómo pegábamos a la mujer, ¿eh? ¿Verdad? Qué bien, todo el día buscándote. ¿Qué tal la borrachera de ayer? ¿Qué tal tu parienta al llegar a casa? ¿Le curtirías el lomo, no? Y les está acusando de machistas, les está acusando de maltratadores a esta gente que les ha hecho una cámara oculta sin prueba alguna. El único que ha reconocido algo ha sido del Puticlub y la ha hecho gracia y ya está. Pero los demás, no hay ninguno que se sienta identificado con él para nada. Pero la descripción te dice que sí. El videocierra con un eslogan, sin machismo te sentirás libre, te sentirás bien. Porque básicamente es como decir hola soy tu feminacismo, hola soy tu quejiquismo, hola soy tu feminismo. Y acosar a mujeres de diciéndoles, eh, soy tu feminismo, soy tu quejiquismo. ¿Te acuerdas cuando linchábamos a hombres? ¿Te acuerdas cuando pedíamos que censurasen a hombres? ¿Te acuerdas cuando protestábamos contra decisiones judiciales sin saber absolutamente nada de las dos partes? ¿Simplemente para eliminar la separación de poderes? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y acosarlas así hasta que digan, joder estoy harto de ti, estoy de verdad quiero que te vayas y hago en cualquier cosa. Entonces dice, ves, eso es que has reconocido que haces eso. Es que es absurdo, es ridículo de verdad. Y entonces el eslogan final, pues sin feminismo te sentirás libre, te sentirás bien. Es que no aporta nada, se puede hacer con cualquier cosa. Hola, soy tu corazón. Bum, 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 bum. Y estar al lado de gente diciendo bum, 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 sin más, todo el rato. ¿Ves? El corazón molesta, quítate el corazón. Sin corazón te sentirás libre, te sentirás bien. Tiene el mismo sentido, ninguno. Y ya está realmente esto, este vídeo son cinco minutos de esta persona insistiendo. Cinco minutos. No es un concepto así rápido de un minuto, dos. No, son cinco minutos. Madre mía. Y lo mismo a un montón de gente. ¿De verdad era necesario? Bueno, espero que os haya gustado. Si le dais mucho a me gusta, pues haré más vídeos de esta mujer. Porque de verdad que tiene cada perla, tiene cada perla subvencionada, o sea, pagada por ti. ¡Oh, sus impuestos! Que es alucinante. Muchas gracias a todos los que donáis por Paypal. Muchas gracias a todos los que colaboráis con Patreon. Y recordad a los que no lo hacéis que podéis hacerlo y podéis colaborar con todo esto para que esto sea cada vez más grande y cada vez mejor. Y que haya más calidad en absolutamente todo y que pueda yo dedicar mucho más tiempo a hacer todo esto. Así que, muchas gracias y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. ¡Gracias!